¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a Oxapampa. ¿Qué tienes para...? Hay Pachamanga. ¿Qué es? Es pichuca. Es una comida de color que queda acá en la zona. Este desayuno de verdad. ¿De frente a lo serio? De frente. De frente al peso pesado. Vamos a tomar un desayunazo parte 2 en el típico Oxapampino. Adivina qué tipo de desayunos hacen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Estás viajando y reciente. Sí, se lo haces. ¡Sí! ¡Vamos, caramba! ¿De dónde estamos? 600 metros de pura adrenalina Queremos hacer canopy ¿Canopy? Sí Muy bien, acercamos a la cabaña y les voy a explicar todo Ya, buenas Queremos hacer el más extremo El más extremo El más extremo Muy bien, valiente La posición completamente echado Levanta la pierna y puedes abrir los brazos ¿Listo, me tiro más? Uno, dos ¿Qué tal? ¿Pura adrenalina? Pura adrenalina Ahora vamos a nuestro primer almuerzo del día Vamos a ir a Baco Bienvenido a la casa de Baco Yo les recomiendo el chicharrón ahumado que es bien rico Es un chanchito ahumado suave Que viene con yuca frita, platanos fritos y su ensalada Grande Nunca habéis visto un pedazo de chicharrón tan grande Este chicharrón está realmente rico Realmente rico y bastante distinto al chicharrón tradicional Ahumadito, pero un ahumadito bien leve Ahumadito Va a correr round 2 Barriga tradicional Res Res Coyito, su chanchito más Y su chorizo artesanal Los embutidos en esta zona son realmente buenos Creo que la mayoría son artesanales Son hechos por familias acá Y esto acá es una chuleta pero de res Acá el polio es mucho más rico que el polio de lima ¿Por qué? Porque es criado los polios acá en la misma zona Todos se crian acá nomás Efectivamente Está bastante más rico que el polio clásico de criadero ¿Qué has comprado? Un poquito de miel y mermelada de zarzamoras Zarzamoras silvestres de Oxapampa Y ahora nos vamos al río A meternos panzones a flotar un poquito ¿Qué tal haces o no? ¿Qué tal haces o no? ¿Qué tal haces? Hace menos calor del que me gustaría que haga pero Yo creo que si la puedo escuchar ¿Estás con frío o no? No es que esté con frío pero no estoy con calor Ay Dios me dice que está arrugando Imagínate que más veces un vaso con agua Y no tengo sed ¿Es que estoy arrugando tomar un vaso con agua? ¿O que simplemente no me provoca tomar un vaso con agua? ¿Fácil meterse? Es fácil meter, no hay nada ¿Qué tal esta piedra? ¿Por favor todo? ¿Si? A ver, a ver muestra muestra Esta heladita A ver ¿Es que ni vais a grabar el todo? Esto es increíble Es alucinante como no es una... O sea, es una catarata que no es muy grande, es mediana Pero la fuerza del agua... Tienen que venir y probar esto ¿Qué tal? ¿Qué cervezas tienes? Tengo de coca y de cebata ¿Y dónde la hacen estas heladas? En Ponsuso De Ponsuso la traemos Me han recomendado ver este sitio que queda encima del club social Que se llama Doña Frida o Señora Frida Dice que hacen postres super tradicionales Muchas gracias ¿Qué te pido? ¿Qué es de Quito Quito? ¿Qué tal Oxapampa Luciano? Bonito Oxapampa, ¿no? Que venga, me siento en casa acá